Te aconseja Milena te orienta Milena dialoga Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy Milena adelantanos que tenemos junto a tus invitados Bueno bienvenidos a Milena tu amiga Muchos de vacaciones en San Salvador Y les agradezco a los panelistas que han venido al programa de este día Porque vamos a estar hablando de los sentimientos afectivos O la afectividad en los adolescentes Y gran parte de los cambios que se dan en el adolescente Estos cambios corporales, psicológicos y sociales Tienen un denominador común en cuanto a consecuencias Les provoca angustia Esta a veces se expresa en forma de miedos O de sentimientos de extrañeza De nostalgia, de enojo Entre otros Así que hoy vamos a abordar este tema tan interesante Para los que tenemos adolescentes en casa Y es por eso que está con nosotros La licenciada Guadalupe de Zaguini Ella viene de STEP Y es por supuesto psicóloga integral Bienvenida También está la doctora Anaide Biotres, consejera de familia Y pastora, bienvenida Pablito Lemos Él es un adolescente que siempre nos colabora Bienvenido Y el licenciado Giovanni Mejía Comunicador y motivador de jóvenes Bienvenido Gracias Bueno Bueno, hablemos Licenciada de esos cambios Que empiezan quizás como a los 11 años A qué edad empiezan todos estos cambios hormonales Que los hace cambiar en sus emociones Sí, bueno, es bien interesante, ¿verdad? Comienzan los niños con la pubertad En donde empiezan a ver ese cambio entre los niños Y ya empezar a ser un poquito más independientes, autónomos Queriendo tener sus propias opiniones Que es el principio Y luego viene la adolescencia En donde ya empiezan a cuestionarse Diferentes valores Y hay cambios Cambios psicológicos, sociales Y también físicos Obviamente, ¿verdad? Ahora, aquí el problema que se enfrenta A muchos pares de familia Es cómo poder detectar estos cambios Pero sobre todo Lo que sienten Y yo creo que la comunicación aquí Debe ser bien abierta y fluida Pero si no se hizo la niñez En la adolescencia Bien difícil Abrirles esa puerta Así es Los jóvenes realmente A estos cambios Ellos experimentan un vacío, ¿verdad? Que hay que llenarles Ellos tienen como un tanque espiritual Que necesitan mucha aceptación y amor De parte de los padres, ¿verdad? Y entonces cuando ellos No encuentran que llenan esos vacíos El adolescente se va como Poniendo muy tímido Y sus sentimientos no los expresan con facilidad Por eso es tan importante Que nosotros como padres Podamos ver los cambios Que en ellos ocurren Y no podemos realmente Tratarlos como cuando eran pequeños Como dice la licenciada Hay un cambio totalmente De 11 años a los 18, 21 años En que nosotros debemos realmente estar atentos Porque después vienen las dificultades Claro Sí, tenemos que estar claros Que es un tiempo de crisis Y esto es importante Porque Para ellos y para la familia Exacto Llega un punto en el que no son Ni los niños que andan jugando Con la pelotita y las muñecas Y todo eso Ni tampoco son los jóvenes Que están ya Como más Más Sentados Y más maduros Entonces Ese punto en el que no son Ni una cosa Ni la otra Puede haber Ciertas crisis En donde pueden darse O diferentes Diferentes mecanismos ¿Verdad? O aislamiento O depresión O ansiedad Hay diferentes manifestaciones Dependiendo de la personalidad De cada niño Y hablando de estos sentimientos O la afectividad del adolescente Pues empieza la etapa Donde ellos también Se sienten atraídos Hacia su sexo opuesto Entonces Es donde ellos manifiestan Esta atracción Y quizás las primeras relaciones De noviazgo Exactamente Bueno, ya que entramos a ese tema Tan delicado En los jóvenes Como lo es ¿Cómo hago para decirle A la señorita Que me gusta? A esa niña Tan bonita Que me trae loco Tal vez podrán decir Pero soy tímido Tengo miedo No me fluye No me fluyen las palabras Y es algo tan normal Me pongo tan nervioso Cuando voy a decirle Y me decido ¿Qué le voy a decir? Ya no lo puedo hacer ¿Verdad? Entonces Es una de las De las cuestiones Que pasa un adolescente Normalmente Pero tiene mucho que ver Con lo que hemos venido Hablando hasta este momento Como lo es La seguridad Que en la familia Se le ha ido moldeando La comunicación Que ha habido en la familia Con ese proceso Que ha habido Desde que el niño nace Porque yo tengo Experiencias de amigos Que ellos Le comenzaron a poner Musiquita instrumental Al bebé Antes de que naciera En el vientre Y desde ese momento Le hablan Que mi bebé Que tierno Que lindo Que vas a nacer En este hogar Que te queremos Nace el bebé Y siguen hablando Y siguen hablando Y va creciendo ese bebé En ese grado de seguridad En su familia Y estos niños Y estos niños A la larga Pues cuando pueden Tomar una decisión O las niñas También Toman una decisión De quién es Que les gusta Quién les atrae Lo pueden conversar Sin ningún tapujo Sin ningún miedo Porque han ido creciendo En ese ambiente De seguridad Ahora Si no se creció En ese ambiente Entonces Es un camino Que trabajar mucho En las familias Para que se pueda Ir generando Lo mayor posible De que la persona Pueda tener La seguridad Que le ha faltado En todo su proceso Así es Y por supuesto Entonces va a ser Más difícil para él Enfrentarse Con estos sentimientos Que generalmente Pablo tú En la que Hoy es diferente Porque Estábamos hablando Antes de iniciar El programa De todas las redes sociales De todo Ese mundo tecnológico Que hoy en día Manejan los jóvenes Ahora es mucho más fácil La comunicación Cuando alguien O un adolescente Le quiere querer Alguien más Y ahora solamente Se mandan un mensajito Y los nervios Que se quedan en la casa El mensaje Queda bien tranquilo Entonces ya ahora Es más fácil Cuando debes expresar La afectividad Para otra persona Para otro adolescente Es más fácil ahora Con los papás Si siempre es un poco difícil Porque los papás ¿Qué va a decir mi papá De esto? ¿Qué va a pensar de esto? Por ejemplo Me gusta el rock and roll Y mi papá Oye ya Siempre es una diferente Diferente manera De pensar con los hijos Y los papás Entonces A veces los hijos Nos cuesta un poco Expresarnos Porque veo a mi mamá Tan diferente De lo que a mí me gusta Veo a mi papá Tan diferente De lo que me gusta Que cuesta un poquito Hablarle Entonces los papás Lo que tienen que hacer Creo es Estar más en contacto Y más tratar De entrar a la onda De nosotros Eso te iba a decir Porque fíjate Que en el caso De mi hijo Que es deportista Y a veces Y a veces en los días Donde quizás Sus amigos Están descansando Él está entrenando Porque es de alto rendimiento Yo me puse los tenis Y me fui a entrenar con él Entonces yo creo que Eso me hace una conexión De te entiendo Y voy a estar contigo Y te voy a apoyar Hasta ponerme los tenis Y esa noche Que es bueno De por sí Yo estaba bien cansada Pero no pudimos ver una película Y él me subaba el cabello Me subaba Y yo sentí que Hubo una conexión Hubo algo más Ese cinto amado Como comprendido por mí Eso era lo que iba a decir Que de repente pasa Que cuando entramos al mundo De los niños Y de los adolescentes Empezamos a vivir Qué es lo que ellos viven Y entonces nos damos cuenta De que si de repente No te dieron ganas De ir al día siguiente Porque te duele todo O si de repente Te caíste Y tuviste un accidente Y entonces todo el mundo Se rió de ti Y tú estabas ahí en medio Entrenando con él Entonces te das mucho O sea Se da mucho más A que se dé la empatía Que es como ponerse En el lugar De los niños Y poder De los jóvenes pues Y de realmente Que ellos se sientan comprendidos También la compasión del papá Al entender ciertas cosas Que ahora en día Hay muchas modas Hay muchas cosas nuevas Que los papás todavía Se quedan como sorprendidos Y hablando de esto El otro día Bueno Yo creo que uno de los temores De los papás Por ejemplo Es que los hijos Se hagan tatuajes Piercing Que te vengan con una noticia De esas Y escuchaba yo Un psicólogo En otra ocasión Daba algunas herramientas Y decía Ok Mándame entonces Un listado De los pros y los contras Y con esto Vamos a tomar una decisión Y dice que No era un no De entrada De terminante Si sino que Para que se la pensaran más Y generalmente La mayoría Terminaba No haciéndoselo Cuando investigaban bien Entonces Es no ser Siempre tan negativos Con ellos Así es Yo creo que Los jóvenes Lo que necesitan Es una afirmación De parte de los padres Una aceptación De cuál es El curso Donde va Porque nosotros Como padres También tenemos que tener Como una inteligencia emocional Para ver Como nuestros hijos Piensan Porque ahí Tenemos que ser muy sabios Porque los jóvenes Se sienten más inseguros Cuando no son Comprendidos en casa Y en cambio Le abrís tu corazón A las personas A veces Poco adecuadas Entonces Te vuelves tu confidente En cambio Una madre O un padre Tiene que abrirse completamente Como decía Milenia Fue y se puso Los tenis con su hijo Ahí hubo una empatía O algo que Que si había alguna división Completamente Se diluyó ¿Verdad? Y entonces Pude entenderlo El caso Me acuerdo De una mamá Que me contaba Que iban a hacer Una fiesta En donde estudia Y nadie Se quería hacer cargo De ese grupo Entonces el director Les había mandado Decir que lo sentían Pero no iban a hacer Esa fiesta Y ella me dice ¿Cómo? Fui la única valiente A notarme Me hablaron De las consecuencias De que mis hijos Si sucedía algo Podrían expulsarlos Del colegio O sea Y esa empatía De ser ella La valiente Fíjese Licenciado Que hizo Que todos se portaran bien Que no hubo Ningún problema Nadie se emborrachó Nadie se peleó Con el otro Porque creo que todos Fueron como muy Conscientes Conscientes De la responsabilidad De ella Y que por el goce De ella Ella se estaba echando Eso encima Entonces creo que Los adolescentes Hay que saberles llegar Definitivamente Si nosotros No sabemos La manera De cómo Pronunciar Con solo pronunciar Una palabra Porque si le decimos Te quiero Pero un te quiero Que se escucha Como que en realidad No te quiero Él ya sabe O sea El adolescente Lo percibe Ya sabe Que no es un te quiero Real No es como aquel Te quiero Pero que salga Del corazón Es que hasta la mirada Se nota Hasta en la mirada Se nota Entonces Es bien Es bien El adolescente Es una persona Que se tiene que tratar Como Con paños húmedos No así Como que fuera Una roca Que agarro Y la paso De un lugar a otro No Sino que Como que fuera Un algodón Que voy a agarrar Y lo voy a A tratar Con delicadeza Porque ese algodón Es el que me va A Me voy a pasar En la herida Para poderla curar Entonces El adolescente Requiere Ese especial cuidado Y hablando Del cariño Y de ese especial Cuidado en el adolescente Quiero mencionar Don Bosco Es un Es un santo De la juventud Que yo quiero Atraer a colación Porque decía Don Bosco Al joven No basta Solamente decirle Que se le quiere Sino que hay que Demostrárselo Entonces Si nosotros le decimos Que lo queremos Y todo eso Pero también Hacemos acciones Que a él Le demuestren Que hay de verdad Ese de verdad Ese verdadero Cariño Entonces El joven Va a ir comprendiendo Y a la larga Va a entrar En ese camino De cariño Que le queremos Brindar Yo le siento así Cuando mis papás No apoyen en algo Que mi mamá Sabe en qué Por ejemplo Ahora vienen Hay nuevas modas Hay cosas que ustedes Van a quedar con la boca abierta O sea A la hora de hacerse un piercing Ya está pasando de moda Vienen cosas peores Entonces Uno es papá Lo ve Eso es del otro mundo No lo hagas Pero nosotros es Tenemos que hacerlo Es como Decir Quieres estar a la moda Es de imaginaración Y porque todo se viene cambiando Es como usted dice Miren Apoyarse con Un psicólogo Y ver los pros Y los contras Porque a veces El adolescente Solo hace porque Ella viste Mi amiga Min Tiene un tatuaje Yo también quiero uno Y empieza esa presión de grupo Que todo el mundo ya está a la moda Y él necesita uno Pero que puede hacerse Para que ese adolescente No esté tan A favor de la moda Y más bien A favor de los padres Y el amor de los padres Eso es bien importante Que los papás Tienen que saber Cómo llevarlos Entrando a su mundo Y fíjate que en esta ocasión Sucedió Que cuando le preguntaron Mira me voy a ir a hacer un piercing Le dijo Ok vamos Y como que sintió que Dudó Era una rebeldía Y por eso que él decía Que lo que asesoraba Era que investigara Y después le dijo Fíjate que investigué No voy a Puedo padecer de hepatitis Y se me infecta Y no sé qué Entonces dijo No me quiero meter en este lío Pero porque no hubo un no ahí No hubo un pleito No hubo Entonces Realmente Es pura estrategia Y sí Y estar conscientes Por ejemplo De los cambios Que los niños Van a tener Al pasar a la adolescencia Algo que tú decías Que me parece muy interesante Es El Eso de Está de moda Y lo quiero probar Es porque muchas veces Lo que los adolescentes Están buscando Es pertenecer a un grupo Entonces Quieren ser parte De un grupo Y si no andas así Entonces Estás fuera ¿Verdad? Y entonces Exactamente Entonces Aquí La importancia De trabajar En el fortalecimiento De la personalidad O sea Que la persona Sepa Quién es Y no importa Si de repente No te gusta O si te gusta De repente Andar con ropa Que a mí Nunca me ha gustado Usar pantalones puntaído Con ejemplos De pantalones puntaído Nunca me ha gustado Pero Y a mí No se me ven bien Pero entonces Venía mi mamá Y me decía Pablo Mira No te queda bien Pero me vea Todo el mundo así Yo me siento feo Andar con esos grandes Pantalones acampanados Pero me decía No vos te ves bien Y hasta que mi mamá Me decía todos los días Hasta me aburrí Que me decía Que te veas bien Con esos pantalones acampanados Ya los usé Ya me gustaban Ahora los uso En cualquier momento Ahora anda Ponte acá Pero porque Ya puedo usarlas Ahora yo me siento bien Pero algo que yo he notado Es que dice Que tú le decís Porque sos mi mamá Ellos no Ellos Saben que Bueno Uno los ve bellos Inteligentes Los ve Los más hermosos Los más espectaculares Entonces por eso Es que para ellos La aprobación de su grupo Es bien importante Y cuando los desaprueban Aquí vienen las crisis Cuando uno de su grupo Los critica Es donde realmente Les afecta mucho Entonces nosotros en casa ¿Qué acompañamiento Les podemos dar? Eso es bien importante Perdón Es solo Por eso En estos momentos ¿Cuántos jóvenes Han buscado Andar en malos pasos? ¿Cuántos jóvenes Se han ido a grupos Delictivos? Porque en esos grupos Les han dado Esa aceptación Esa aceptación Y esa atención Ese reconocimiento Ese reconocimiento De que vos podés hacer esto O sea Lo han hecho sentir seguro Y capaz de hacer algo Que lastimosamente sea malo Pero lo han hecho sentir seguro De que lo puede hacer Claro Entonces ¿Por qué no? Vamos surgiendo Con más grupos Le llamamos grupos De asociacionismo Para lo bueno Para que hagan cosas buenas Donde se le haga al joven Ver Que puede estar dentro De grupos Que lo toman en cuenta Que ven en él Un valor especial Y que puede ser Alguien especial Pero haciendo cosas buenas Entonces Ese es el punto Y en la familia ¿Cómo iba a decir usted doctora? Así es Sí que es importante Que los jóvenes Quieren pertenecer a algo Que lo reconozcan Y que los afirmen Y que se sientan Seguros ¿Verdad? Porque en ellos Hay mucha inseguridad Y más aún Cuando hay disfuncionalidad En los hogares Generalmente Es el padre El que da la paternidad Y da identidad Al joven Y si no hay Vemos un matrimonio Que no está padre o madre Solo es la mamá Si la madre tal vez Pasa muy ocupada No le dan la seguridad Al joven Entonces busca realmente Fuera para que se le dé La seguridad Que necesita La identidad Pertenecer a ¿Verdad? Hay un reconocimiento Bueno nos vamos a ir a un corte Hoy estamos hablando Acerca de la efectividad Del adolescente No nos cambien Estamos hablando De la efectividad Del adolescente Y bueno En el bloque de comerciales Nos quedamos aquí Platicando De Acerca de las redes sociales Porque Que son los Modos donde ellos Se comunican La forma como se comunican Y tú le tenías Una pregunta en específica A Paula Sí bueno De repente Lo que yo he observado Es que muchas veces Algunos jóvenes Me consultan Y me dicen Es que a mí Se me expresan Muy bien Mis amigos Y mis pretendientes O lo que sea En el whatsapp En el whatsapp O cualquier tipo De mensaje Pero ya en persona O no me saluda O se cohibe O ni siquiera Me voltea a ver Existe esto Vamos a hacer una dinámica Digamos que usted Va a ser Yo la acabo de conocer Usted tiene 20 años La conocí en la universidad Y me dio su whatsapp Y yo Tu whatsapp ¿Verdad? Entonces vengo yo Me voy a mi casa A ver el celular Ay Le voy a escribir Ay Bueno Hola ¿Cómo estás? Y a mí Solo me dio el Hola ¿Cómo estás? Y ahí está Y ahí está De ahí No sé Bien simple Vale volver a escribir Y qué tal tu día Mira ahora me gusta Cuando te veías Qué horror Vale Lo voy a dejar ahí No sé Demasiado Le voy a volver a escribir Y así Vale Pero ahí ya se hizo Una conversación Llevo bajando los nervios Pero ahora la veo en persona Sí Hola Eso es lo que pasa ¿Verdad? Eso pasa Y el celular Es un lubricante social Porque las redes sociales Ayuda bastante Que la gente Se exprese Lo que en persona No puede expresar Por el miedo De las miradas Por el miedo De que te hagan esta cara así O te digan un comentario Te lo dicen ahí En el celular Vaya No pasa nada No es lo mismo Al tono de voz Varias cosas Son varias cosas Y se pierde un montón De cosas De repente O se puede ganar A mí me deja pensando En ese fogueo Que se necesita Un poquito más Como para poder Vencer ese miedo Y decir Bueno No pasa nada O sea Voy a probar Y voy a ver Que pasa Y a veces Funciona A veces no funciona Eso es lo más cómodo Es que sea el problema Que ahora el celular Con el celular Ya ahí dejo mis emociones Mis sentimientos Ya empezaron Totalmente distinto Las mil palabras Que se hicieron Cien O sea Incluso Pero después Lo tienes que afrontar Porque si quieres Seguir una relación La tienes que invitar A por lo menos Un sorbete Y ahí te va a tocar hablar Pero lo más es que a veces Se juntan Y cada uno está en su celular Por el temor El temor de mirarse Eso es un afecto también Es un adaptador El celular a veces Cuando no queremos Ni siquiera saludar a nadie Exactamente O voltear a ver a nadie Es un adaptador Sí El peligro El peligro latente De esto De usar solamente Las redes El celular El whatsapp Y todo esto Es como decía Una amiga Se deshumaniza La sociedad Ese es el peligro Que nos deshumanizamos Y entonces Ya no Voy a tener El mismo testimonio Cuando lleguen A tener un hijo De decir Yo a tu mamá La conocí Cuando fuimos Cuando fuimos A tomarnos un café Y ahí nos vimos Y nos enamoramos Y platicamos No Yo a tu mamá Le hablé En un mensaje De texto De texto En el whatsapp Y ahí me contestó Y entonces yo le dije Que me gustaba Y entonces Separado Bueno Yo creo que Es importante Estar claros Como jóvenes Que es normal Ponerse nervioso Que es normal Que de repente Vas a sentir Que se te suben Y se te bajan Los colores Es normal Que incluso Las niñas De repente Entre niños Y niñas Se sienten Como halagados Cuando ven En que el otro Está nervioso O sea Si lo logran Voltear al punto De decir Bueno Voy a dominar Este nervio Que tengo Y voy a Voy a tratar De que mi personalidad Salga A pesar de los nervios Se logran Se logran Dar relaciones Muy lindas Sabiendo Que ni modo Ahí van Las hormonas Los nervios El sudor Y todos Hemos pasado Por el Eso era bonito Ahora existen Varias herramientas Para informar A los padres De familia Que nos están viendo Existe Lo que es Afectividad Cuando el adolescente Se siente solo Y no tiene Digamos Es una persona Antisocial Es una persona Un adolescente Que todavía está En ese miedo De que temas De conversación Puedo sacarle Con mis compañeros Y todo eso Existen varias redes sociales Ahora Aparte de Facebook Twitter Y todo eso Que es para conocer Gente desconocida O sea Esto es algo Bien peligroso Porque es Conocer a gente En redes sociales Que saber quiénes son Que saber dónde viven Y todo Y entre una de ellas Está Tinder Gente Si ven a su hijo En Tinder Bórrasela Es una aplicación Muy peligrosa La gente puede conocer Desde su esposo Hasta un asaltante Entonces Para buscar la efectividad No es nada mejor Chicos Que seamos sociables Empecemos a hablar Con nuestros amigos Empecemos a hablar Paja Como decimos Entre nosotros O sea Porque si no Eso es seguridad Y en el futuro Puedes hablar con cualquier persona Hablando mentiras Y todo así A no conocer personas extrañas Porque conocer personas extrañas En redes sociales No va a funcionar Para nada Porque el chat Queda bien Pero ya con esa persona Es peligrosísimo Aparte peligroso Es hablar con alguien Disconocente Yo creo que uno de los retos Que tiene ahorita El padre de familia Como lo decías tú Milena Que te involucraste A ir con tu hijo Al deporte Y exhausto Y todo Después viste una película Con él Entonces yo creo que Uno de los retos Que tiene un padre de familia En estos momentos Es involucrarse En lo que los hijos hacen Para también tener la experiencia Porque después viene el hijo Y le dice La hija Le dice Mamá Papá Hoy compartí la foto De fulanito ¿Y qué es eso De compartir una foto? Un signo de interrogación Hoy Hoy me Hoy Hoy le di like A la fanpage De no sé qué ¿Y qué me quieres decir Con eso? Entonces Hay como una Gran brecha De división Entre un padre Que desconoce La forma de cómo Se está Desenvolviendo el hijo Actualmente El lenguaje El lenguaje Como un padre Que sí sabe sobre eso Y le dice Ah no hombre Y cuántos likes Te han dado Y esto Y también él tiene Una red social Y están en la misma Sintonía Creo que es un gran reto Sí Y buscar un balance ¿Verdad? En el que se pueda No estar todo el tiempo Encima de ellos Para que no se sientan Sobreprotegidos O invadidos Que porque también Buscan Porque también Buscan mucha autonomía Pero También Estar Lo suficientemente Involucrados Como para saber Este tipo de cosas ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Hay que aprender A hablar del mismo lenguaje Aunque Conscientemente Que somos de otra generación Y que hay cosas Que no vamos a poder entender Porque siempre Obvio Existe una brecha Generacional Pero donde vamos a compartir Siempre van a ser Esos sentimientos De los que hablábamos De angustia De ansiedad De Incluso tristeza Porque alguien Ya no nos ha hablado Porque ya La verdad La persona que me gustaba Ya no funcionó Eso es Eso lo vamos a ver Vamos a vivir Todos Porque eso es normal Entonces Ahí es donde se necesita Empatía Hacia esos sentimientos Porque si yo le vengo Por ejemplo Y le digo a mi hijo No hombre Si mujeres Miles hay en el mundo Él es ella Quiere esto La que le gustaba Entonces Realmente es como Poder validar ¿Dónde he escuchado esa frase? Ya la hemos escuchado Veo Pablo O sea Es validar Que él se siente triste Yo creo Milena Que nosotros debemos De inculcar a nuestros hijos En parte Bueno Primeramente Ser veraces Con ellos Siempre Decirles la verdad Sea que no nos agrade Lo que nos dicen O nos agrade Porque entonces Cuando hay una apertura De ellos De su corazón Ellos pueden venir A nosotros A hablarnos Bien sinceramente Yo he pasado Con mis cuatro hijos Que son varones Y todo el tiempo Yo he sido Y es más difícil Con varones Así es Sumamente Son rebeldes Bueno las niñas Hoy creo que Ni se diferencian Yo tengo dos nietas Y son tremendas Esas platican Pero que bueno Pero realmente Yo les inculco A las niñas Que digan la verdad Que sean veraces Porque como que ellas A veces Mentiritas por ahí Pero los varones Mis hijos Que han sido cuatro Yo siempre lo que he hecho Yo es Darles mucho amor Confianza Y una gran comunicación De tal manera Que yo No voy a admirarme Por lo que me digan Que es malo Ni que sea lo bueno Sino que van a dar Un equilibrio Y yo tratar De no exasperarme Y tratar de de alguna manera Dar el mensaje De aceptación Siempre Sea bueno O sea malo Y cuando sea el momento Disciplinar Porque yo he tenido Esos cuatro varones Y he tenido Que ser muy O sea Tener ¿Cómo se llama? Más que todo Consideración y amor Creo que eso Es fundamental Y ese es otro balance Fundamental el balance El balance De amor Pero también De disciplina Así es Que sepan también Que hay límites Porque incluso En la adolescencia Pues necesitan Mucha guía ¿Verdad? Totalmente Y de repente Van a haber momentos En los que van a tener Que decir los padres Que no Y les va a caer mal Y no van a querer ser No van a ser La persona más popular De la casa ¿Verdad? Pero Hay que decir que no Porque hay momentos En los que necesitan Más guía Ahora Háblame De la popularidad Que para los adolescentes Es súper importante Quieren ser conocidos Hasta el número De amigos De seguidores Todo eso es importante La popularidad Para ellos Es parte de Su identidad O cómo lo manejan Bueno es lo mismo De la pertenencia ¿Verdad? O sea que realmente Están queriendo Darse a notar Y poder ser parte De estos grupos selectos Que pueden ser Populares o no populares Por ejemplo Las Kardashian son populares Pero no quiere decir Que valgan mucho O sea Que se yo En el sentido De que puede ser Que hayan señoritas Que tengan mucho más valores Mucho más Que se yo Inteligencia Que simplemente Es cuestión de personalidad Y es cuestión de conceptos De cada quien Entonces ¿Cómo manejar eso? De que no siempre El más popular Es el más brillante Es el más inteligente El más exitoso De hecho Muchas veces En los colegios Los populares Son los bullies Los que están molestando A los demás Los más malitos Exacto Y Si nosotros lo vemos Desde afuera No es La persona Que tiene Mayores valores Sino que Están Actuando Incorrectamente Es alguien llamativo Alguien que sea llamativo Que sea diferente Alguien que no sea tan Callado A los adolescentes No llaman la atención Eso es diferente Es alguien nuevo Ey, mira Él me va a decir esas cosas Ey, cómo estoy Y así Empiezan a tratar de agradarle Pero lo que pasa Es que entonces Empiezan como a querer Imitar eso Por querer Sentirse populares Es cuestión también De personalidad Le roba personalidad A alguien que tiene Una persona más fuerte Y más divertida A veces Mira Mi mamá me dice Mira Vos estás llevando bastante Con tal persona ¿Por qué? Hablas igual que esa persona A veces eso Choca la personalidad De esa persona Con la otra Y por eso a veces Uno le dice El amigo popular Llevarse con él Porque Ay, él se va con no sé quién Ah, no sé qué Y entonces Al final Le puede traer un problema También viene una cosa Con los papás e hijos La confianza de los hijos De decir la verdad Siempre Porque al final Siempre se viene la verdad Y le digas Yo tengo mi casa Con mi mamá Cuando yo salgo En las noches Ella me dice ¿Dónde estás? Y de qué hora vas a venir Porque ando al carro Y en cualquier momento Se me queda el carro Le digo mamá Ah, no Este fue aquí Aquí cerca de mi casa Y no Este es a Santa Tecla Mamá le va a decir Pero mamá dijiste Que fuese a Santa Tecla Que estabas allá Que estabas aquí cerca Y como si Pues Mira Se pierde la confianza Sí, se pierde la confianza Y también Los papás Que ahora eso No es la familia Y los que nos van a ayudar Siempre Así sea bueno O mal En algunos casos Pero siempre van a estar Con nosotros Los amigos Nunca Mamá por ejemplo Le agradezco Y saludos Fíjense que estaba viendo Un programa Acerca de Que son muchachos Que se han metido En problemas Pero adolescentes Entonces no los pueden Mandar a la cárcel Pero han hecho Incluso han robado Etcétera Y los mandan a un programa De estar en la cárcel Un día Y los asustan Tanto todos Que salen Cuando ven a la mamá Que ahí Se comunican Por medio Del teléfono Que si debería ser aquí Se comunican Por medio del teléfono Estaban llorando Que les prometían Que no iban a volver A ser esos rebeldes O sea que a veces Como decimos La disciplina O no sea Hay otra cosa Ayuda Ayuda Y hay otra cosa más Es proyectarlos Al futuro Porque lo que pasa Es que el adolescente Está pensando En el audiencia ¿Verdad? Y está bien Vivir en el aquí Y el ahora Pero También hay que pensar Cuáles son las repercusiones De mi conducta Después ¿Verdad? O sea ¿Qué puede pasar después? Si en el momento Yo me estoy robando algo Pues obviamente Voy a terminar en la cárcel En algún momento Si tiendo a decir mentiras Todo el tiempo ¿Qué va a pasar? O sea ¿Qué tan honesto Voy a ser yo en el futuro? Si yo estoy haciendo Por ejemplo Si estoy publicando fotos A saber cómo ¿Verdad? Que ahora está La orden del día ¿Verdad? Su identidad Exacto Y en sobre Por ser populares Hay algo bien interesante Después En las universidades Hasta están chequeando Los perfiles de los jóvenes Para ver si son aceptados Y esto es algo Que los jóvenes Muy pocas veces Piensan ¿Verdad? A ver si Si alguna foto Que va a publicar Va a ser publicada O no Va a ser Va a ser chequeada Después en el futuro O no Aún en las universidades Los trabajos Están chequeando Los perfiles De las personas Una foto mala Le puede dañar El resto de su vida A una persona Por una foto Solo por llamar la atención Puede llamar Tanto la atención En el momento Y ay Sos el culo Sos el sexo O algo así Pero después En el futuro Me arrepiento tanto De esa foto O de ese tatuaje O de estar en droga Y todas esas cosas Entonces lo mejor Es ver el futuro Siempre Aunque sea un poquito Sí Aunque sea un poquito Nos vamos a ir a un corte Regresamos hoy Estamos hablando De la afectividad Del adolescente Milena tu amiga Milena tu amiga Compartiendo un día más Bueno estamos hablando De la afectividad Del adolescente Y decíamos Que dependiendo también El sexo Si son niñas Son más complicadas En cuanto a las emociones Que los varones Pero también Según como han nacido Exactamente Quizás cuando con el primero Aprendemos a ser padres Realmente el primero Quizás el que sufre La consecuencia De los que nos Nosotros hemos sido Ignorantes para educarlos ¿Verdad? Y ellos sufren muchos problemas A veces vacillos Que no se llenaron ¿Verdad? Yo como dentista A veces trabajaba mucho tiempo ¿Verdad? Porque tengo esa profesión Y los dejaba mucho tiempo Y los cuatro Los tenía que dejar Con empleadas Entonces el mayor Pues como que tuvo que bregar Con eso Y romper brecha Como dicen ¿Verdad? Y al segundo Pues ya fue un poquito Más seguro Pero el tercero Y al cuarto Pues como que se relegó Un poquito O se descuidó Un poquito Uno Pero realmente Es un panorama Que nosotros Realmente debemos entender Que la educación Y los valores Que nosotros pongamos Desde uno a cinco años Esos son los que les van a dar Realmente A llevar a una pista Una plataforma de valores Pero Volviendo De las adolescentes Quizás las mujeres También por lo de las hormonas ¿Será? ¿Qué son? Como más complicadas Cambiantes En el carácter Realmente Sí Hay No sé Son como más sensibles Hay también factores culturales Igual ¿Verdad? Si ustedes se fijan Pues nosotros hemos sido educados Sobre todo en los países latinoamericanos Que la mujer Tiene como más apertura A poder hablar de sus sentimientos Y entonces se da más Oportunidad Para poder Ser un poco más Más sensible Y poder hablar mucho más O expresar más Sus sentimientos No quiere decir Que los hombres Que no pase así ¿Verdad? Con los varones Pero Pero si allá está Messi Lloró Oye Lloró Messi Llora Cristiano Ronaldo Bueno eso ya Para que ellos puedan también llorar Cuando se sientan A veces lo que pasa Es que los hombres Son como más concretos ¿Verdad? Y entonces siempre andan buscando Soluciones a las cosas Y soluciones rápido Rápidas Y las mujeres son más afectivas Y más Estadas a esa parte Los hombres somos más directos Es por eso que hay un complemento Entre el hombre y la mujer Porque son Son esas diferencias Esas diferencias Las que nos hacen complementarnos Y poder Aunque a veces complicadamente Pero estar juntos Pero hay que enseñarles A reconocer las emociones Porque muchas veces Se reprimen No y no es tanto eso Sino que Muestran rebeldía Porque hay Un sentimiento Quizás de inseguridad O de que le hace falta Afecto de los padres Atención de los padres Es decir Que ellos reconozcan Y que sepan Hablar acerca de sus emociones Y sus sentimientos Yo creo que esto es Una gran labor Que tenemos que hacer Pero es de niños Para que se nos haga más fácil La adolescencia Porque muchas veces Ni ellos saben bien Que es lo que sienten Es que es por eso Lo que mencionábamos hace poco De que si un papá Le muestra a su hijo Desde pequeño Que él puede reconocer Sus errores El hijo va aprendiendo De eso Pero si un papá El hijo se fijó Que el papá Digamos botó Un vaso Con agua en la mesa Y le dice La esposa Ay Mira Botaste el vaso No Si se cayó Porque estaba mal puesto Entonces Y el hijo Va absorbiendo eso Después el hijo No va a reconocer Sus errores Porque fue creciendo En el ambiente De que la familia No reconocía A los de ellos Entonces es bien importante Ese ambiente Algo que funciona también A mí me hubiera funcionado Bastante en mi adolescencia Ya no soy un adolescente Soy todo un hombre Pero algo que me hubiera funcionado Bastante Fue con los estados de ansiedad Yo Al menos Yo soy bien inquieto Todos mis amigos Saben que soy bien inquieto Pero en mi adolescencia Yo quería salir Yo me sentía bien presionado A mis papás No les gustaba salir Ellos pasaban cansados Yo queriendo salir Los domingos Me desesperaba Y pasaba dando vueltas En la casa Y que quería hacer algo Quería hacer algo Entonces es bien importante Para que no sea un error después Porque si mi papá No me sacaba en ese principio Ahora estoy saliendo De todos lados Entonces Ese estado de la ansiedad Los papás tienen que trabajar bastante Por ejemplo Yo cuando me ponía ansioso Me estresaba tanto Porque el estrés La ansiedad Viene un factor después del estrés Si no me equivoco Después del estrés Ya venía la depresión Entonces era pasado En la mañana inquieto En la tarde Venía estresado Que quería salir Y veía como saliva Salía Y en la noche Ya me había una depresión Como no salí Me sentía mal Y todo eso Eso pasó bastante Entonces A los papás los invito Que les ayuden a los hijos A buscar alguna fuente De entretenimiento Que no sea Que no sea un celular Invítenlos O métanlos a unas clases De karate De pintura Tantas cosas Algo que les guste También a ellos Sí Porque eso de la ansiedad Los niños los llevamos Donde nosotros queremos Ellos demandan Y es bien importante Saber eso En la juventud En la adolescencia De que Como dice Pablo Un adolescente Tiene esos dos estados De ánimo Bien marcados En todo momento Tanto se va En una depresión Abajo Como se va A veces En un extremo De la alegría Y de la Ajá Y de su De sus emociones Optimistas Ajá Es difícil Que un adolescente Pueda quedar En un estadio En un estado medio En que entre Entre lo Lo alegre Y entre lo deprimido No Siempre se va O al extremo De uno O al extremo Del otro Y ahí como dice Pablo Hay que estar pendiente De los padres de familia Ahora pero por ejemplo Cuando vemos que Se encierran Y uno sabe Que les pasa algo Que no quieren hablar No quieren comer Algo les pasa Entonces Como abordarlos Para que se abran Bueno Primero yo creo Que tu dijiste Una clave importantísima Que es la expresión De las emociones Desde chiquitos Haberlo comenzado Ahora Si ya se está dando Porque pasa Que de repente Los niños han sido Muy abiertos Y de repente Se empiezan a cerrar Y a cerrar Y a cerrar Y es natural Que de repente Quieran irse más A preguntarle al amigo O a preguntarle a alguien De su edad O a alguien que admiren Más que a sus padres Porque de repente Empiezan Y ahí vienen los malos consejos Y las malas influencias Entonces El acercarse poquito a poco Con Siempre con el respeto Pero siempre sabiendo Que el adolescente Que el adolescente Sepa que sus padres Ahí están A mi me da risa Que a veces Ellos dicen Fíjense que mi papá Ya no me pregunta Cómo estoy Y yo les pregunto A ellos ¿Y tú qué le contestabas? Nada Pero ella no me pregunta Entonces Hay que hacerse La idea Sí Hay que hacerse La idea De que uno debe De estar constante Ahí Aunque no le conteste Aunque sea un ¿Qué tal te fue? Bien ¿Y qué te pasó? Nada ¿Verdad? Y eso es Pero de repente También a veces Fíjate que pasó Tal y tal cosa O si uno ve Que están encerrados Digo yo Que no quieren comer Ni nada Decirle ok Quédate allí Pero si cuando quieras Comer me avisas O cuando quieras hablar Ahí voy a estar Te voy a dar tu espacio Pero si quieres hablar Conmigo Desahogarte Pero es importante La insistencia De los papás Para saber Un estado del hijo Porque a veces A mí me ha pasado Que a veces Mi mamá me preguntaba Pero a veces Yo estaba en una gran depresión Mi mamá en el colegio Yo era bien clavada En el colegio Me pasaba algo mal Pasaba toda la semana mal Y el domingo Era como una gran depresión No salía del cuarto Y nada A veces los papás Tienen cierto miedo De saber qué le pasa al hijo Por no saber qué hacer O sea Si le digo Mamá me siento mal Porque una amiga Que me gusta No me hace caso Mi mamá no hace Que decir Un ejemplo A veces los papás Tienen que romper el miedo De que la respuesta Que a mí a mi hijo Pues yo le doy consejos ¿Verdad? Va a ver el seguido Vamos a darle Comprar el chocolate Comprar el otro Vas a ver Que con detalles A veces con qué Es decir No sé Ayudarlos A acompañarlos En lo que uno puede Y en lo que uno no puede Por lo menos Que lloren Que se desahoguen Que sepan Que bueno ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a comer un sorbete No sé Algo Aliviarles Pero se necesita Un acompañamiento Se necesita estar cerca El amor incondicional Sí Es que el papá La mamá Los padres Van a ser como ese muro De contención Que van a estar recibiendo Esos choques Del hijo Van a estar recibiendo Todo eso Pero a veces el hijo Va a estar tranquilo A veces el hijo Va a estar chocando A ese muro Pero ellos tienen que estar Siempre firmes Sosteniendo Sosteniendo Porque si ellos Son los que decaen Entonces el hijo Va a pasar Por encima de ese muro De contención Y se va a destrozar En esos extremos Que dijimos Extremos de la tristeza Buscar los malos consejos Buscar las malas amistades Los grupos que lo lleven Ajá Entonces Voy a volver a citar A Don Bosco Don Bosco decía No hay jóvenes malos Y cualquiera puede decir Que no hay jóvenes malos Si hay jóvenes malos No No hay jóvenes malos Solo hay jóvenes Que no saben Que pueden ser buenos Y para eso estamos Para eso está la familia Para eso estamos los demás Para poderles enseñar Que se puede ser bueno Interesante esa aventura Claro Y no son jóvenes malos Son adultos Que fuimos malos padres Sí, malos padres Generalmente los jóvenes Lo que tienen Es una crisis de identidad ¿Quiénes son? ¿Qué seré en el futuro? Y si nadie me expresa Que me aman Que me afirman Que me acepten Entonces el joven Lo que tiene Es falta de identidad Y ahora Creo que hay una gran crisis De identidad en los jóvenes ¿Verdad? Porque quieren Como tú dices Imitar la moda Y realmente No son ellos En sí mismos Su personalidad Pero eso sí Los padres son los que tenemos Realmente Que poner las bases Morales Y toda estructura Incluso lo religioso Porque tenemos un padre celestial Que nos ama Que nos ama y que nos da identidad Cuando no hay padres Como en este país Que estamos Adolesciendo Realmente estamos en crisis Porque no sabemos leer Las emociones De nuestros adolescentes Siempre existen Profesionales Que nos pueden guiar Porque muchas veces Estamos fallando Como padres Y no sabemos Entenderlos No sabemos No sabemos Cómo reaccionar Así que Así como ellas Existen muchos profesionales Que nos pueden echar la mano En esta etapa Para que pues todos Tanto los padres Como los adolescentes Lo pasemos exitosamente Les agradezco mucho Que me hayan acompañado Esta tarde Y bueno Ya sabemos Hay que preguntar mil veces Aunque nos digan que no Eso lo aprendí muy bien Guadalupe Gracias Chau Chau